Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Rezaremos en primer lugar por los que se unen a esta transmisión en vivo y por quienes rezarán después en la grabación. Pedimos por las personas que necesitan de nuestra oración, familia, amigos, conocidos y los que nos siguen en redes sociales para que nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez con más generosidad y alegría como a nuestro Padre Dios le agrada. Pedimos por nuestros hermanos difuntos que de algún modo les debemos oración, familia, amigos, conocidos, por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios y por quienes mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Por las personas que sufren falta de salud, falta de trabajo, falta de alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe tienen en el alma o en el cuerpo. Por las personas que forman parte de las autoridades civiles de México y del mundo entero para que guíen a los pueblos que se les han confiado por caminos de paz, justicia y verdad. Por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la iglesia católica según el corazón de Jesucristo, el buen pastor. Por los países que están en guerra, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra, por los exorcistas mexicanos y del mundo entero, para que el Espíritu Santo les fortalezca y lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús, el liberador. Ave María purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque he merecido el infierno y he vivido al cielo, y sobre todo porque te ofendí a Ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con Tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas del pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por Tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar el día de hoy son los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras Tú. Virgen dolorosa, concédenos una verdadera contrición de nuestras faltas. Y una sumisión filial a la voluntad crucificante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados. Víbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Virgen, Virgen dolorosa, concedernos el soportar pacientemente los sufrimientos corporales y crucificar nuestra carne con sus codicias. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén, Dios te salve María, Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, virgen dolorosa concede a los confesores de la fe el aceptar con alegría los insultos, las persecuciones y las calumnias por el nombre de Cristo, ya que su recompensa será grande en los cielos. Pater Noster quies in celis, santificetur nomen Tum, ad venian reinium Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panum nostrum cotidianum danovis odia, et inite novis de vita nostra, sicut et nos initimum de vitoribus nostris, et ne nos inducas intentaciones, sed libranos amalo, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus tui, jesus. Santa María, mater tecum, benedictus fructus tui, jesus. Vendictus fructus ventris tui, jesus. Vendictus fructus ventris tui, jesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Inclnytus fructus tui, jesus. Hatta yourлан, dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, jesus. Jesús, Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus nun, et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus, Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus nun, et inora mortis nostre, amén. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Santo, cicuterat in principio et nunc et semper, et in sécula séculorum, amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, muérdanos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas y Jesús cargando con su cruz hacia el lugar llamado Calvario, Virgen Dolorosa. Concélenos el llevar con interés a nuestra cruz de cada día, para seguir a Cristo en expiación de nuestras faltas y de las de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Salgados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes, oh Jesús. Perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Quinto misterio doloroso, Jesús muere en la cruz. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Virgen dolorosa, reúne a todos los hombres al pie de la cruz, para que recojamos los frutos de salvación y seamos uno en Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Oh Soberano Santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo, Ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos poesas de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, sin miedo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de ellas y de nosotros. Santa María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas y por nosotros, Madre purísima, ruega por ellas y por nosotros Madre castísima, ruega por ellas y por nosotros Madre sin mancha, ruega por ellas y por nosotros Madre virgen, ruega por ellas y por nosotros Madre amable, ruega por ellas y por nosotros Ruega por ellas y por nosotros. Madre admirable, ruega por ellas y por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por ellas y por nosotros. Madre del Creador, ruega por ellas y por nosotros. Madre del Salvador, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Piel, ruega por ellas y por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por ellas y por nosotros. Trono de la Sabiduría Ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia Ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor Ruega por ellas y por nosotros Vaso de insigne de devoción Ruega por ellas y por nosotros Rosa mística Ruega por ellas y por nosotros Torre de David Ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil Ruega por ellas y por nosotros Casa de oro Ruega por ellas y por nosotros Arca de la Alianza Ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo Ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana Rueda por ellas y por nosotros Salud de los enfermos Rueda por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores Rueda por ellas y por nosotros Consuelo de los afligidos Rueda por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos Rueda por ellas y por nosotros Reina de los ángeles Rueda por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas Rueda por ellas y por nosotros Reina de los profetas Rueda por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles Rueda por ellas y por nosotros Reina de los mártires Rueda por ellas y por nosotros Reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado, ruega por ellas y por nosotros Reina subida a los cielos, ruega por ellas y por nosotros reina del santísimo rosario rueda por ellas y por nosotros reina del mundo rueda por ellas y con nosotros reina del purgatorio rueda por ellas y por nosotros reina de la paz rueda por ellas y por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchano señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita rueda por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las y las gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén o dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te robamos los consejos que meditaros estos misterios en el sacratísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por jesucristo nuestro señor amén san miguel arcángel defiéndonos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre el su poder es nuestro humilde suplica y tú al príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno satanas y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo a mí hermanos muchas gracias por habernos acompañado al rezo del santo rosario que nuestro señor jesucristo y nuestra madre santísima los bendigan abundantemente